¡Suscríbete al canal! El tercero no, el tercero sí que tomamos las decisiones juntitos. Hacemos esto o esto. Eso sí, si dices la opción buena no cuenta, así que es mentira. Solo se puede elegir la opción cabrona para todo. Bueno, ya veremos. Espérate, esta terminal de la tienda de Elcor probablemente más feo de toda la galaxia, macho. Son todos iguales. No, tío. Dentro de los Elcor es un cabezabunque, macho. Es raro. Los otros Elcor no tienen esa cara. Estoy seguro yo de ello. Y creo que ya no teníamos nada más que hacer aquí. Así que vamos a hablar con Aria. Vamos a continuar con la historia. Como lo sabe, sepa. Tampoco estuvo tanto tiempo en un mirador. Ha sido apagado. No hay flores de combustible que bloquearlo. Nos infiltramos allí. Tendremos nuestro camino a través de la mina, y luego tomamos ese elevador a la puerta del reactor. Buenas ojos, Shepard. Vamos. No sin mí. Tendremos. Aria, mi patrón caught her en el periódico. Por favor. No me tocó. Nosotros... ...allíes ahora. ¿No te dijo Aria? Nirene fue esperada, Bray. Volvemos a tu estación. Los Talones están listos. Pero si me enviamos a mi gente a la brecha, quiero asegurarse que esas fuerzas se bajan por bien. Así que, como si no, estás contada conmigo. Es casi como si no confías a mí. Es exactamente como si no confío a ti. Yo tampoco confío en ninguna. Si eso os hace sentir mejor. No me importa si eres un hater. Solo por lo que obedeis a mi orden. Veo que vosotros también fuiste a la misma escuela de charme. Espera por la med-bane, Irene. Te acompañaré brevemente. Shepard, tengo ordenes de la última hora para dar. Te encuentro allí también. Que vaya yo para adelante, ¿no? Sí, que vas a la puerta. Ah, el anedismo, la macho. Sí, pero no sé cómo podrás tirarte a Aria en esta. Pero cómo me puedo tirar a esta, es la pregunta. No. Eh, conversaciones. No puedes influir en mí. Así no puedes controlarme. Es una bruja, si a... No sé qué clase de reacción es esa, pero venga, vale, voy a hablar. Es hablar. Si fueras a la Arian o Hanar o alguna cosa rara, bueno, pero... Pero antes... Bueno, los campos de fuerza, ¿por qué está tan interesada en quitar los campos de fuerza? ¿Qué sabes sobre los campos de fuerza de fuerza? La tecnología viene de exceso del relato de Omega 4. La sangre desintegrará en contacto. El poder requerido debe ser enorme. El miedo de que el deshabilizar podría destabilizar otros sistemas en la estación. Espero que procederemos con cuidado y certeza. Los escudos esos rojos son de los recolectores. Así es, termina en la... No sé, no parecía... Bueno, Sephar, claro, Sephar puede tocarlo así tranquilamente, así. Ah, soy el protagonista, no como ese Borcha. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué es más extraño, así que... Es como Las Vegas, así, todos los que están perdidos y van por ahí vagando acaban en Las Vegas, así en la galaxia acaban en Omega. Así, ¿cómo he llegado hasta aquí? Ah, pero ya que estás, juégatelo todo en nuestros casinos espaciales y veste al bar de Aria. O la típica historia de como de la hija de Samara, así, ¿no? Así, es azul así, ah, es bellísima, no puedo apartar la mirada, ¿no? Joder, no les veo nada tan especial. Además, tú tienes poderes bióticos también, ¿no deberías poder contrarrestarlo? Sí, un poquito, no... Aunque bueno, Sephar no fue capaz con la hija de la Samara, aunque yo pensaba que sí, pero no tenía suficiente carisma, por lo visto, en esa misión. Pero bueno, ¿y turianos con bióticos? Es raro, pero también... Bueno, claro, croganos bióticos también hay por algún motivo, así que ya me lo creo todo. ¿Cómo cerca estabas las dos? La traje fue indeniable. Su fuerza miraron mis inseguridades. Quizás, en el fondo, fue lo mismo para ella. La intentación de estar con ella se convirtió en una intentación de ser con ella. Irene Candros se volvió. Puedes tomar más preguntas de ella. A gran humana escribió, To thine own self, be true. I tried to fit into Arya's world. In the end, it helped me remember who I am. It took a lot to break away from her. But I regret nothing. Are your people ready for the fight? You needn't worry about the Talons, Shepard. They were thieves and scoundrels once, but they serve with integrity now. We're fighting for a better world. I have to wonder if the same can be said for our sorry friend. No, that's right. I suppose we'll know soon enough. I've said all those things at the same time, but well. What's your impression of Petrovsky? An adversary worthy of respect. And not just because he's shrewd. When I was starting to organize the Talons, he offered amnesty to anyone who set down their weapon. A few of my people surrendered. And he made good on his word. Vaya. So he has a code. And as near as I can tell, it doesn't exactly match the elusive man's. Eso está bien. I appreciate it, Nirene. We're heading out soon. I'll be ready. Y ahora me gustaría, ¿no? De verdad que me gustaría cambiarme la armadura, pero el juego no me deja, así que... Vámonos. No puedes. Quería hablar con el guardia, pero le van dando por culo. Es batalliano. No tiene nada importante que decirte. No dice nada importante. Que son las razas de las que nunca te acuerdas, macho. O sea, hay... Son como mercenarios turbios. Como los Borchagits. Bueno, están... Ya, pero aún así, hay razas de primera y de segunda. Claro, que en el DLC del 2, por lo visto, claro, tenían historia los batarianos. Yo soy de lección o lo jugué, es la putada. Porque, claro, todas las razas tienen momentos memorables. Salvo los batarianos, los Borcha, los Hanar, los Elkhor, que están ahí. Claro. Pero hacer, pues tampoco hacen nada. Es el problema que... No tienen su propio planeta. Vale, ¿por qué llevas armas gendricas? Mujer, pudiendo llevar cosas chetas. ¿Quieres armas alienígenas? Toma. Bueno, espérate, que esta está más cheta. Oh, Dios, puede ser amarillo. ¿Qué clase de cañón es ese? Es feísimo. No le pega. No le pega del arma. Ah, vale, para penetración de tiro. A ver, ya veo. Esto siempre queda bien. ¿Qué coño se lo voy a poner? Al fin y al cabo no voy a llevar yo el arma. Eso sí, aquí no hay discusión posible. No me acuerdo si esta arma era de las Asaris, porque te la encuentras en Surkés, en lo de los hombres hormiga, pero me creo que era de Asari. A lo mejor es de hombre hormiga, es cosa tecnológica. Es demasiado buena para que la hayan inventado los hombres hormiga. Lo podría haber mirado, pero tampoco es que... tampoco es que me importe demasiado. Ahora, estas dos cosas me dan igual, así que... como te apetezca. Así, pues así. También, como te apetezca. Ya te subió lo que te quería subir, súbetelo tú sola. Y no, Sepa se guarda los puntos. Es muy jodido. Esto no lo quiero ni regalado. ¿Vas a poner la bengala al final en Sepa? Sí, me la dan. Sí, de verdad me la dan. No veo por qué, ¿no? Está cheta. Todo lo que esté cheta. Bueno, aunque la armadura es una combinación buena. La armadura está bastante, bastante yo bien. Ya, si no hacen turbidad, es como en la última escena de vídeo. Dios, Dios, no me acordaba ya de eso. Lo había borrado en mi mente. Pues ahora me voy. Ha dicho algo de elemento cero y me lo he perdido por tu culpa, Juan Pedro. Ya no lo puedes hacer. Da igual. Seguro que me dan la opción y para el Mass Effect 4 o algo se puede así, toma. Mi elemento cero. Todavía no se han visto a los nuevos segadores estos, las nuevas mutaciones raras. Ah, esos son los auxiliares, no me acordaba del nombre. No, es que es muy turbio, le podrían haber puesto un nombre un poco más... Dios, no me acordaba que molaba tanto el escenario. Como la lámina. ¿Qué es esto que están haciendo aquí y cómo? O sea, están como excavando, pero ¿qué es eso? ¿Excavan por láser? ¿O por energía de plasma de algún tipo, macho? A ver, espérate, no quiero dejarme... Aunque luego lo que no cojas en los escenarios te lo venden en las tiendas, me parece, ¿no? Sí. Porque zurriendo por la Normandía me vendían un Omnioja y yo esto antes no estaba. zurriendo en lo de las tiendas de... el enlace este a las tiendas que te cobran ligeramente más. Sí, ¿lo de abajo? Sí, sí, sí. Donde está el perro, básicamente. ¿Dónde está el objetivo? Ya estaba, muy gracioso, objetivo. ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? Un adjutant. Oh, no. El general debe haber lockado este lugar para mantenerlo dentro. Yo, me están dando varias posibilidades de sitios a donde ir y como usualmente cogeré el equivocado. O sea que me voy a perder. Pero bueno, vayamos pa'lante. No, no, una puta mierda, macho. Esto es rollo The Space total. Así, guau. Pero, hombre, el The Space tendrá algo más es que no esto, eh. Mira, mirar algo. Como lo has visto en la oscuridad. A ver si adivino cómo va a restaurar la energía. Ah, ¿no has sacado las ni herramientas, Epar? ¿En serio? Lo debía hacer mal. ¿A dónde lo tengo que tocar? No, aquí tienes que seguir lo de arriba. ¿El qué? Las tuberías. Eso. Ah, ah, vaya. Utilizando el escenario, esto... Es un poquillo como la misión esta de Kazumi del 2, ¿te acuerdas del DLC? Sí. Esa misión estaba guay. Era diferente. Y eso es bueno. Distinto es bueno de vez en cuando, no tanto... Sí, bueno, porque hemos masacrado más alienígenas en este juego, macho, sin demasiada variedad. Vale, y como... Aquí puedo saltar... Vale, excelente. Esto lo haces en las construcciones aquí de España de mierda y se hunde el edificio. Te puedes aquí andar por las cañerías donde se ha visto. No aguanta el peso, sepas, no te lo inventes. Pero sí, lo han puesto también así como les ha ido saliendo, ¿no? Con organización... Gracias por decirme por dónde tengo que ir, Aria. Mira, de vez en cuando... Hasta me lo dice. De vez en cuando son útiles estos NPCs. ¿Dónde? Me dice que la mire a ella, mira. Mira. Mírame. Mírame. No es que esté mirando algo, es mírame a mí. Soy Aria. Quiero... Soy importante. Quiero que me mires. Me ponía IR3 y digo, algo importante. Y sale Aria así. Se me ve bien desde este ángulo. Este traje me hace gorda. Vale, no, espérate. Si esto lo voy a bajar aquí abajo, qué mierdas hemos hecho. Pasa por abajo y entonces va por aquí y... No, me perdió totalmente. Baja, pues bajo. No, no, si me dicen que baje bajo, pero no sé por qué. ¿Dónde está la tubería extraña esta? Encuentro... Así parecía una aparición. Te digo, van a enlazar con el de Leviathan y aparecerá el Bifu por aquí en algún momento. ¿Dónde está el cable de los huevos? Supongo que tendré que entrar por la... No, la puerta está cerrada. Vale, ¿dónde habéis dejado el cable? No, a la izquierda, izquierda. ¿Qué? Ahí. Ah, pero esto no lo acaban de decir ahora, vamos, porque antes... Eso fuera a Merathet digno de play. Sí, 3, eh. ¡Por fin! Espíritu. Espíritu. Hombre, tampoco yo diría yo tanto. Ataque a cribillar. A ver, a ver, ahora. ¿Se muerde ya? No, ¿en serio? ¿Dónde, coño? Aguantad más. ¿Qué tal si le tiráis cosas? Vamos a probar su fuerza. Yo no le da a equiparme el escudo, si lo equipa sepa solo, lo guarda de la última vez que está equipado. Puede ser que no haya guardado. Es útil, pero un poco desconcertante a veces. No tener que yo estar todo el rato haciendo apos, esto y esto y esto. Y tú por cierto, poner las armas estas que están. Bueno, qué coño. Lo que veáis. Vale, ¿y ahora? La ventana que ha abierto, tendré que ir por aquí. No se ha abierto la puerta, supongo. No, no, no se ha abierto la puerta. Mira. No será automática como la de Star Trek, no, ¿verdad? Pues tendrás que volver pronto al venir. Escaleras, random. Mira. Oh, sí. Vamos. Vamos, puerta. El poder de Cristo te obliga. Vale, que quede claro que tenía la ONI herramienta en la mano izquierda. Esto no es importante ahora, pero dentro de un rato, en algún momento, utilizará la mano derecha para utilizar la ONI herramienta. Y esta vez estaré atento y me acordaré y diré por qué separ. A lo mejor en las escuelas bióticas se enteran cómo ser ambidiestro con la ONI herramienta. Bueno, a lo mejor se puede poner la que quieran. A lo mejor es en la edición turbia. A lo mejor en cualquier parte del cuerpo, imagínate las posibilidades. Son infinitas. Otra. Pirate will. ¿Eh? Ah. A ver cuánto les quitaron a esto. A ver, ya le estaban poniendo bolicas la otra. Parece que funciona. Sí. Le estoy dando el triángulo, pero no quería. Son turbios maestros los podrían haber metido en el multi. Sí, sí, no los han... Claro, que ya creo que dijeron que no iban a meter más autorizaciones en el multi, ¿no? Es una lástima. No estarían mal como enemigos. Bueno, luego habrá más variedad, digo yo, de enemigos, ¿no? No, pero bueno, los tenía que haber metido en todos los segadores. O en platino. O en platino, sí, platino, que salen distintos tipos de enemigos. Vale, y ahora que se acaba la carretera, por ahí va. Han puesto el enemigo en la parte donde no tenía que ir, no es muy común. ¿Dónde? Me han cargado de él. Yo paso, yo le voy a dar al botón el vídeo sobre lo que me salva. Y no hay vídeo, mierda. Ah, teje para el ascenso. Lo típico de cárgate a todos hasta que... ¿Qué gusto que te los hayas cargado? Uy, el ascenso. Ha llegado justo, justo, eh. Son los ascensores, los ascensores de más efectos que son muy listos. Sí, coño, ha llegado el ascensor justo al piso 5, justo cuando justo se acaba de cargar en el más efectivo. Qué casualidad. No, no está hecha apuesta. Ese tú, no me bailes las balas. ¿Quién salta hacia quién? ¿Eh? ¿Por qué se llaman auxiliares? No lo sé, tío, es que el nombre es lo único que no me convence. Auxiliares. Ah, aquí en Auxilia. Ya está todo, vale. No has probado antes, sepas. Has hecho como que llamabas, pero no. Vale. Eso me interesa, ¿cómo vas a sellar la puerta exactamente? Además de no... Con poderes bióticos. Además de no... Vale, eso me... O con la herramienta. Eso te hay que decir con... Ni siquiera... De hecho se han subido con la puerta abierta. Ha sellado nada. Así no me... No me vales para nada. Viene soldado random. Ya, no puedo moverme. ¿No? Es el Mass Effect 1. No puedo moverme. Puedes girar, pero no puedes moverte. Sí. Ahí hablando, claro, vamos. ¿Y ahora se calla? Esta parte molaba mucho la escenografía, me acuerdo. No, si las minas estas están guay. No, no, pero había ahora una parte súper chula. Ahora la veré. Por eso necesito spoilers en los comentarios, Juan Pedro me los puede decir aquí mismo. Pero miras a la izquierda. ¿Para qué? Si ya lo he visto, es un túnel zaco. No era aquí. Es como... Es la fase final. ¿Tú jugaste al Portal 2, al Multiplayer? No. Tenía que ver una bóveda que era más o menos una cosa así, macho. Sin tanto detalle, sin tanto... Coge su llevátil a la Normandía. ¿Qué es esto? Y lo que es más importante, ¿a qué sabe? Vamos a ver, descubre los lames, las piedras brillantes. Esto no puede ser bueno, tío. Esto tiene que ser como el Leviathan que te dan visiones turbias y te controlan la mente solo por estar cerca. Es una ciudad dentro de un meteorito que a la vez están excavando dentro del meteorito. Todos locos. Anda, mira, son tabletos normales. Se me trajo con escudos. No vaciles. Ah, claro. Estas cosas de aquí. Que me da escudos a mí también, pero prefiero cargármelo por un motivo. Son muy coñones. ¿Quién más hay que matar? Vale. Me ha hecho pum. Me vale. Ups, he pulsado además el RP2. A veces pasa. Ah, me interesa muchísimo lo que hay ahí. ¿Ves? Como están a punto de morirse pero no lo suficiente, macho. Es un fastidio. Pero tengo todas las habilidades subidas al máximo. No puedo, literalmente, de ninguna manera mejorarme más los poderes. ¿Qué ataque es eso que hace que exploten como palomitas de maíz, tío? O lo de la Neirino, la bengala de la área. Tiene que ser algún arma o a lo mejor le dispara con la pistola esta, pero no, pero no hace esas explosiones. Una ruta alternativa si ni siquiera sabía por dónde estaba yendo inicialmente. Es más, ¿cómo estamos en una mina y no hay cosas para coger aquí cada cinco pasos? Yo, yo, o sea, la ruta alternativa la conozco que es darle al triángulo pero no, no me está dejando que la encuentre en ellas. No, no, vuelve, 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 vuelve. ¿Por ahí? Sí, hay una escalera allá a la derecha. No, pero ahí no, o sea, un poco más donde están las las monedas. Pero por este otro, no, ¿por dónde están estas? Sí, ahí. Ahí va, un poco más a la derecha. Dejada para bajar, quiero decir. Ah, para bajar. ¿Por ahí? ¿Por dónde están? ¿Es posible? Ah, este hueco. Vale, coño, vale. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Ya estaba abajo por algún momento? Sí, no, le gusta adelantarse pero cuando yo no me di cuenta, vamos. Tío, ¿qué sería? Dale a triángulo ahí. Ya está, ya has llegado. ¿Para qué buscar otra alternativa pudiendo llegar directamente? Ah, no. No molestes, estoy ocupado. Creo que si paso lo que es vilmente de la mayoría de los enemigos tampoco pasa nada. O sea, no solo una amenaza directa, además éramos colegas. Yo antes estaba, ¿cómo has llegado aquí abajo tú antes? Deja de hacer el garrus. Esa es gran experiencia y... Que además separante sea de Cerberus. Seguro que conoce a la mitad de ello. Seguro que es colega. ¿O no? Dios, qué pedazo ha metido la vieja chava. Es una combinación muy interesante. Se ha muerto todo de menos uno, macho. Es que está chetísimo, tío, la bengala. No, sí, me está convenciendo. Si quiero ir un poco más de lejos, la bengala de... Vamos, sin dudarlo. Hay gente con lo de que se te recargan rápido a la bengala así y se empieza así pa, pa, pa. Con una arma ligerilla y spameándola más que eso está muy cheto. Estamos ya en la otra parte. No sé, pero yo, si me disculpas, voy a buscar cosas que robar y o lamer. Y parece que de lo primero no vamos a encontrar nada aquí. Pero bueno, no... Ah, mira, vale, vale, ¿ves? Vale. Mira térmica. Bueno, de rifle francotirador. No tenía ya una mira térmica. ¿No me dieron una mira térmica del rifle francotirador ya? A lo mejor te deben parar el fusil de asalto que también la tiene. Ah, puede ser. Pero no, porque creo que dije, ah, pues pagar us. Sería algún otro tipo de mira. Es que hay dos, hay dos tipos de miras térmicas. Ah, vale, pues eso ya, entonces pasas un poco. Y mirad, creen que tienen alguna oportunidad. Pobrecicos, qué ilusos. ¿Estás muerto ya? Sí, buen chico. Vale, ya estamos en el otro lado. ¿Y ahora qué? Tienes que robar más. ¿Dónde me han metido? Hay unas escaleras para abajo. Ah, tengo que ir, no, encuentro otra alternativa, si ya estoy donde había que llegar, prácticamente, ¿no? No, no veo nada más. Tendréis que subir por allí arriba. No, si por aquí he estado, pero como ha salido un enemigo por aquí, y bueno, esta se encarga fácilmente. Vamos a ver si de verdad robamos algo más. Ah, eso es el ascensor. Joder, pues entonces era por abajo, vale, no nada. Por lo menos se ha encargado el mecavaluar de estas. Han sido de utilidad. Tan cerca que estamos, macho, del desvío que hemos tenido que coger. Oye, si detenido, ¿dónde vas? Por Dios, qué falta de respeto. No, ahora que me he fijado, en el Mass Effect 3 no me ha pedido en ningún momento meter el nivel de dificultad del juego. Supongo que cogerá, que como me pasa el 2 en normal, habrá cogido ese mismo nivel de dificultad, supongo. Porque, claro, hombre, no, la verdad es que costaba un poquillo hasta que me hice un poco con los controles y aprendí que la combinación de carga biótica más nueva es lo más cheto del mundo, claro. Sí, pero es que claro, ahora se hace hasta fácil. Ah, hola. ¿Vas a poner torretas? Yo creo que no. Ha sido malo, ha sido muy malo. Mierda. Le ha puesto, vale, lo que explotan así son la pistola esta, es la bolita. Mierda a todos. Ahora estamos pagando de vuelta en un poco. Estoy seguro que tus trabajadores muertos se sienten mucho mejor ahora.